Ya está listísimo para hablar con nosotros Facundo Choque, comentarista deportivo de Nativa. Facundo, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte y verte. Hola Patricia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo te va? El abrazo grande para vos y para toda la gente que te sigue también. Muchas gracias Facundo. Bueno, me imagino que para ustedes los periodistas deportivos esto es como la fiesta, la fiesta, ¿no? Se suspenden todas sus actividades, no hacen más que hablar de fútbol y está muy bien, está muy bien. Ojalá que para los periodistas que hacemos actualidad y política así lo fuera alguna vez la política, no tenemos nunca ese escenario. Cuéntanos un poco cómo van los grupos. Algunos ya están bastante perfilados, algunos tienen situaciones muy difíciles y en otros ha habido sorpresas y en otros las cosas estaban más o menos como la esperada. Primera pregunta general, ¿qué te parece el desarrollo del mundial hasta ahora? Es interesante sobre todo desde el juego. O sea, lo que más se analiza siempre tiene que ser desde el juego porque bueno, hay partes vistosas más allá del tema económico, más allá de lo que mueve, porque al ser una empresa estamos hablando que mueve millones, pero este es un mundial que tiene sorpresas. Vimos ayer la derrota de Argentina, 2 a 1 ante la Vesaudita y también ratificaciones de otras elecciones. También ganó, volvió en este caso Francia, 4 a 1 ante Australia. Y estamos hablando de la vigente campeona. Hoy, hace poquito, nada más hace menos de una hora, empató la subcampeona. Fue Croacia 0 a 0 ante Marruecos. Y también ganaron otras elecciones como el 6 a 2 de Inglaterra, como también, ahora esperemos dentro de poquito, el partido de Alemania, que fue en 15 minutos nada más. Y hay ciertas ratificaciones de equipos que se van perfilando como posibles candidatos y otros en los cuales se esperaba un poquito más, como el caso de Argentina, que ayer perdió, pero bueno, el mundial es interesante. Hay que ver, no se están jugando la mayoría de partidos, recién se está jugando el grupo de G y D, son los partidos que se vienen jugando, pero por el momento trae tanto como ratificaciones como sorpresas. De acuerdo. Si trae algún mundial, ¿qué trae alguna sorpresa? Argentina no es primera vez que empieza flojo en un mundial. Alguna vez se ha repuntado, a pesar de que tuvo, tiene contratiempos ya sea en la primera fase o en la segunda. Yo no sé si compartes esta idea, Facundo. Hay equipos mundialistas, o sea, hay equipos que saben pararse en un mundial, que es una presión enorme. Y a veces vemos a los nuevos, o a los que recién están surgiendo, que se les notan, como decimos acá, los muñecos, ¿no? Se les nota que se les doblan las piernas. Argentina todavía tiene posibilidades, gracias a que México y Polonia empatan 0-0. Es decir, nadie se dispara en ese grupo salvo Arabia Saudit. Pero eso también lo va a hacer un grupo en que se va a pelear cada punto a muerte, ¿no? Sí, pasa, pasa, pasa. O sea, Argentina en el 90 le pasó con Camerún, que comienza a perder y llega a la final. A España en el título del 2010 también le pasa lo mismo con Suiza, que pierde el primer partido y finalmente sale campeón. La generación dorada de España, que deja atrás de una generación de la furia. Y ahora también pasó en el mundial pasado, sucedió justamente con Croacia. Era un equipo en el cual él no se esperaba mucho, tenía figuras, en el caso de Kramaric. Aparecía por ahí un Luka Modric, que ya era figura en el Real Madrid, pero que quizás no era reconocido dentro del ámbito del fútbol. Era infravalorado, porque no era de una nacionalidad que sea de las más potentes en contra del fútbol. Y ahora quizás viene sucediendo con Aragui Saudita, es un primer partido. Hay una sobredimensión también en cuanto al anímico, es un equipo ordenado, es un equipo corto, es un equipo prolijo también. Pero siempre dan ese plus en cuanto a ese tipo de rivales. Hablamos de Argentina, de Brasil, Inglaterra, los rivales top. Y ahora se pueden perfilar otros equipos también porque hay muy buenas selecciones. Entonces, el caso de Gález, que tiene una figura como Gareth Bale, empató el primer partido entre Estados Unidos. Dejó muchas falencias, dejó muchas dudas, se esperaba mucho más. Y también otro equipo que comparte el grupo con Argentina es Polonia. Polonia tiene una figura como Robert Lewandowski, el actual 9 del Barcelona. Es otro equipo interesante desde los nombres, pero desde lo futbolístico. Es un equipo que genera más preguntas que aciertos o que certezas hasta el momento. Hay equipos que son mundialistas, como habías dicho, pero por ahora nos falta descubrir cuál será ese equipo mundialista. Vantan solo una fecha, vantan solo algunos partidos, pero si ya hay síntomas, que evidencian. Arabia Saudita demostró que tiene un equipo que juega en equipo. Eso es sumamente importante, que a veces eso hace más que las individualidades. Y hay una cosa que, no sé, a ver Facundo, tú dime. Porque nadie puede negar la superioridad física de buena parte de los jugadores del Mundial, que son atletas básicamente. Pero lo de Arabia Saudita parecían que ni sudaban. Yo digo, les favorece este especie como de localidad. Recordemos que Qatar se juega, a pesar de todo, en condiciones de calor, por ejemplo, bien complicadas. Sí, sí pasa. O sea, están hablando de más de 30 grados de día, de noche no baja de los 18 en algunos casos, los estadios son climatizados. Pero bueno, ellos ya están ciertamente aclimatados, ese tipo de cosas. Además, recordemos que Arabia Saudita, que la selección en sí, tiene jugadores en su mayoría de la liga local. Bueno, nueve de los titulares pertenecían al equipo campeón de la vigente liga. Por ende, es un equipo que ya está cohesionado, es un equipo que tiene ciertos optimatismos, es un equipo que, más allá de todo, tiene un conocimiento global. Porque sí, o sea, hay contextos que favorecen o que potencian individualidades. Como pueden decir el caso de Argentina Comensi, que se potenció una gran figura. Hay otros que el colectivo potencia directamente a las pequeñas sociedades que hay en el fútbol. Había un técnico argentino que era Luis Menotti, que le hablaba de las pequeñas sociedades en el fútbol, tanto las sociedades técnicas como las sociedades afectivas. Y por hoy Arabia Saudita es un equipo que demuestra que no es inferior a nadie, que puede suplir esas falencias y potenciar las pequeñas virtudes que tiene. De acuerdo. A ver, más o menos hasta ahora no ha habido sorpresas con Inglaterra, que siempre es un equipo que en los mundiales responde. Fue bueno el partido Gales-Estados Unidos. O sea, es verdad que quedó en empate, pero fue un partido bien intenso, ¿no? A diferencia, por ejemplo, del que acabamos de ver, de Croacia-Marruecos, que como que ninguno de los dos entregaba todo lo que tenía que entrar en la cancha. Sí, 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 sí. O sea, Croacia, que es la vigente subcampeona, que es un equipo en el cual se espera mucho por sobre todo la figura de Luka Modric. Dejó ciertas dudas. Hay equipos en los cuales son protagonistas, son esos equipos propositivos que salen a ganar, que salen a demostrar e imponer condiciones. Hoy por hoy, Croacia dejó o evidenció ciertos aspectos tácticos, ciertos aspectos técnicos que no mostraron en el partido pasado, porque uno dice que la vigente subcampeona no se espera mucho más y no pasó. En el caso, como decías, de Estados Unidos con Gales, fue un partidazo. De hecho, hasta el último minuto el partido se definió con el penal de Gareth Bale. Definitivamente fue un partidazo. Y uno dice cómo hay esa contraposición de partidos. Pero bueno, en sí es este fútbol tan impredecible. Como decía, por ejemplo, otro escritor argentino, la dinámica de lo impensado genera eso. Además, hay rivales en los cuales quizás no se espera tanto. Y ahí está, ¿no? Facundo, es que cuando pasan, uno a veces se dice, ah, pero fulanos ganaron el Mundial pasado. Sí, pero después, entre Mundial y Mundial pasan cuatro años, ¿no es cierto? Y no necesariamente llegan los mismos equipos. Es más, cuando un equipo llega normalmente a su tope, la generación siguiente viene como recién dando sus primeros pasos. Francia no, creo que Francia llega con un equipo, a pesar de sus bajas, sólido. Sin embargo, ayer los jugadores que han brillado más no son sus mayores estrellas, ¿es mi impresión? Sí, o sea, pasa, 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 porque bueno, recordemos que el actual balón de oro, Karim Benzema, jugador propiamente del Real Madrid, se queda fuera de la convocatoria a tan solo cuatro días del inicio del debut de Francia. Otros jugadores, también en el caso de Paul Pogba, son valores fundamentales. Pogba y Cantero, la mitad de la cancha de la Francia campeona en 2018. Hoy por hoy esa mitad de la cancha no está, es una mitad de la cancha renovada, con aire nuevo también, porque son chicos que están en un alto nivel, pero no son chicos que tenían gran participación internacional. Y aparecieron otros factores. Apareció por ahí quizás un Ousmane de Belé, apareció un Adrien Rabiot, apareció, por ejemplo, también la figura de Giroud, que era un nueve muy cuestionado, pero que en sí hacen valer esa jerarquía individual y demuestran por qué Francia es la campeona también. Comienza perdiendo Francia, comienza perdiendo 1-0 ante Australia. Y uno decía, puede haber otro golpe, puede ser que quizás pase otra catástrofe, entre comillas, dentro de los futbolísticos. Pero bueno, Francia ratificó condiciones, impuso jerarquía y demostró que no solamente sigue siendo el candidato, sino que es uno de los candidatos o el número uno a llevarse la copa también. Hay que reconocer que esa primera media hora de Australia fue como, perdón, ¿no? No se pararon mal en la cancha, nosotros no reconocíamos a la Australia que había jugado contra Perú, una Australia mucho más torpe, pero le duró media hora, ¿no? Interesante cómo el estado anímico de los franceses cambia inmediatamente con el primer gol, ¿no? Que es que es importante, Facundo, hay una cosa que mostrar. El estado anímico, no sé, es mi impresión que Messi, por ejemplo, es un jugador brillante, pero que tiende como a bajarse si las cosas no le salen como quiere, ¿no? Sí, puede ser, o sea, bueno, es un tema de personalidades, siempre se hace el paralelismo entre Messi, Cristiano Ronaldo, o el por qué uno sigue, el por qué otro no, las formas de liderazgo propiamente, el liderazgo también es muy variable, o sea, hay futbolistas que te hablan adentro de la cancha, que son de verbalizar mucho, hay otros que quizás hablan con la pelota en los pies, o sea, el liderazgo para mí no tiene un rasgo unificador, no es como decir, el líder es tal, 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 hay diferentes variedades de líderes. Puede ser que Messi sea un líder quizás más pasivo desde la rebeldía, pero quizás es mucho más activo desde lo futurístico. El caso contrario, que es un tipo que te demuestra ese coraje, esa valentía, esa gana de ir, pero si hay un combustible en la competitividad, definitivamente esos dos monstruos la tienen. De acuerdo, sí, totalmente de acuerdo. Son distintas, por ejemplo, a Maradona entraba a la cancha y uno sentía que entraba con él toda Argentina, ¿no? Pelé un gran jugador hasta donde, o sea, lo he visto jugar, además he visto sus repeticiones miles de veces, y no, era un jugador mucho más parco, muy hábil, pero mucho más parco, no los hacen ni mejores ni peores, ¿no? Y creo que este mundial tiene grandes figuras, a diferencia, siempre hay un montón, pero tú dirías que en este hay muchísimas figuras, sobre las que hay mucha expectativa, o es que todos nos hemos vuelto hinchas de la Champions? Sí, 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 me parece que la Champions se ha globalizado mucho a tal punto de que hoy se vio más los partidos de Champions que los partidos del torneo local, obviamente también hay un mejor juego a nivel europeo, sin duda alguna, pero a este mundial llega con bajas muy sensibles, estamos hablando de Benzema, que es el balón de oro en Francia, de Sadio Mané, que es uno de las figuras también del Liverpool, no está en Senegal, Robert Lewandowski no tiene un equipo que lo acompañe mucho, hay otro jugador como Erling Haaland que no está presente en el mundial porque su selección no clasificó, y hay bajas importantes, Francia tiene muchas, por ahí podríamos hablar de alguna baja en Brasil, porque Brasil también es un equipo que sobran jugadores realmente, en un arsenal de jugadores innumerables, que bueno, qué envidia lo de Brasil, siempre que alguna fuera, qué envidia, nosotros acá en Perú tenemos que raspar la olla para conseguir jugadores de altísimo nivel, hay muy buenos jugadores, pero para llegar a un mundial y Brasil podría prestar, ¿no es cierto?, podría exportarlos, cuéntenos un... Sí, Din. Sí, sí, Brasil tiene para hacer tres selecciones, de hecho, hasta previa nómina de 26, se habla de que Brasil tenía entre 8 y 10 delanteros convocables, todos de primer nivel, estamos hablando de jugadores del Real Madrid, del Barcelona, del Liverpool, del Chelsea, de los principales clubes europeos, todos. Hay que recordar... Y acá de Sudamérica, si queremos poner, se queda fuera el goleador. Así es, hay que recordar que eso es un trabajo de miles de años y trabajado. Sí, perdón, perdón, perdón. No, 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 te decía que hay que recordar que esos son trabajos de muchos años, trabajando con divisiones menores, que tanto nos faltan a otros países. A ver, comentemos rapidito, el partido de hoy, Marruecos-Croacia, aburridón, ¿no? España-Costa Rica, claramente favorito a España, ¿no? Por lejos. Sí, 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 los apostadores que son los que más están sufriendo en estos días, le podrían meter España. Si quieren asegurarse un poquito, le podrían meter España. Alemania, ¿quién era el que decía que el fútbol era un partido que se jugaba 11 contra 11 y siempre ganaba Alemania? Esa frase siempre me ha hecho reír. Alemania ha sido durante años. Creo que era Johan Cruyff. Exactamente. Ha sido siempre un equipo en los mundiales que uno espera que esté por lo menos en los octavos. Le toca contra Japón. ¿Cómo llega Alemania y qué tal es Japón? Ahí fíjate que me pierdo porque no sé nada de Japón. Japón es un equipo en el cual siempre los equipos asiáticos se caracterizan por la dinámica, por la velocidad, por la existencia. Son equipos intensos, pero Alemania tiene no solamente la jerarquía del colectivo, sino que son esas capacidades individuales en las cuales pueden desbordar, tienen gol. no es la Alemania también campeona en 2014, en el 2018 quedó eliminada en la primera fase. Pero también, Alemania siempre llega con el apodo de candidato, con el estribillo de candidato, pero hay que ver, es un equipo que a lo largo de las eliminatorias europeas mostró un nivel parejo, pero no esa gran trascendencia de años anteriores. Igual sigue siendo candidato sin ninguna duda. ¿Japó tiene alguna posibilidad? Le toca un grupo difícil, ¿no? Porque se esperaría que de su grupo pasen Alemania y España, ¿no? Sí, aunque Japón también hace buenos papeles, últimamente no tiene la resonancia de otros equipos, pero por ejemplo el Mundial pasado define con Bélgica en el tiempo suplementario. Hasta ese momento Japón pasado va a acceder a la siguiente fase y bueno, a decir que Japón de a poco es un tapadito en muchos casos. Puede ser, puede ser, tiene algunos valores interesantes, tiene chicos que juegan en Europa, pero sobre todo lo más destacable de Japón es la armonía colectiva que tienen. Son equipos tácticos, absolutamente tácticos. Bueno, muy japonés, ¿no? Japón tiene un sentido de la colectividad que ya quisiéramos los latinoamericanos que nos ofrecen también. Bélgica, Canadá, Canadá tiene, corrígeme si me equivoco, lo mismo que Estados Unidos que son sede en el siguiente mundial y por lo tanto supongo que presentan mejores cartas o todavía no les toca o yo me estoy equivocando. Porque normalmente cuando el equipo que va a ser sede, salvo Qatar, por supuesto que es la sede más extraña del planeta, tratan de decir, oye, nosotros de fútbol sabemos, ¿no? Y se vienen preparando, ¿no? Sí, pasa, pasa. Solamente que en el caso de Estados Unidos y Canadá han crecido mucho futbolísticamente, Estados Unidos tiene muchos chicos en Europa, tienen chicos en Chelsea, tienen la Juventus, tienen chicos en España también, y Canadá tiene una figura que quizás no es un delantero, no es el tipo de cada goles que son los más resonantes o los que se llevan siempre todas luces, sino que es un lateral en este caso izquierdo, es Alfonso Davies del Bayern Múnich, pero es uno de los laterales top y quizás es el jugador que lleva de la mano a Canadá en el Mundial. Canadá que hace una eliminatoria centroamericana bárbara porque sale primera, pasaba hace muchísimo tiempo, más de 30 años que Canadá no accedió a un Mundial y sobre todo que no lo hacía de esta manera. Canadá es otro equipo que con perfil bajo quizás puede mostrar ciertas armas, pero le toca ante, en este caso, una Bélgica que tiene jugadores de mucho más nivel. Pueden demostrar a Brasil y Canadá imponer quizás esas pequeñas condiciones, esa pequeña jerarquía, pero Bélgica es uno de los candidatos que en estos últimos Mundiales siempre aparece entre semifinal o está merodeando la final. Muy bien, entonces lo que esperamos el día de hoy está interesante a nivel juego el Mundial, no sé muy bien a nivel hinchas, ¿no? Un poco de pena, todo el mundo está un poco reprimido, mala elección de esta sede. Y creo que una de las cosas por las que es una pésima elección es que algo debería pasar Facundo con esto terminar nuestro análisis para que no sea sede de un Mundial, un país que nunca ha clasificado un Mundial, ¿no? Esa es una especie como de comprar un cupo para poder llegar al Mundial, ¿no? De la peor forma, ¿no? Sí, también, también, bueno, están los múltiples conocidos temas de violación de derechos humanos, está la explotación también a diversas personas, son un montón de factores, bueno, el fundamentalismo religioso que puede haber que también es un valor importante, es parte de la cultura también catarí, pero hay ciertas restricciones que quizás anulan el fanatismo, además también es un país caro, se habla también en este caso de los falsos hinchas, que son personas, entre comillas, quizás compradas o alquiladas por parte del Estado, gente, para que sean pantallas de otras elecciones para disimular la carencia de gente que hay debido a esa demanda también en los altos precios, viajar a Catarra no es pan, digamos, o sea, hay que invertir y mucho. Mucho, y bueno, una pena Facundo, a ver si la FIFA aprende que el futbol se juega dentro y también fuera de la cancha, también se juega en las tribunas y que el fútbol, por más que ellos lo manejan, no es de ellos, no es de ellos, es de todos los países y todos los hinchas del mundo. Muchísimas gracias Facundo, interesantísimo, y nada, ahí, a pelear porque los países latinoamericanos lleguen lo más lejos posible. Cuando nosotros no vamos al Mundial, nuestros equipos representativos son los de la región. Muchísimas gracias Facundo, un gusto conversar contigo. Dale Patricia, un gusto, hasta luego. Hasta luego.